¿Cuál es su significado y qué implica este humor social para la política, para las elecciones y para la relación con los Estados Unidos de América? Vamos a hablar con dos especialistas, Rafael Jiménez, quien es consultor en estrategia de campañas políticas, y con Luis Espino, que es consultor en diseño de discurso y estrategias de comunicación. Muy buenas noches. Se dice, se repite, parece un lugar común, y yo quiero ponerlo sobre la mesa, que hay un muy mal humor social en México. Humor social entendido como estado de ánimo, disponibilidad a la ira, enojo, por decirlo de manera muy respetuosa en este programa. ¿Hay un mal humor social en México? Bueno, yo creo que ya venía creciendo esta idea de que todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales. Es algo global, es un problema internacional, lo vemos en otros países, y México no tenía por qué ser inmune a este desencanto democrático. ¿Cuántos años venimos, Luis Carlos, hablando de la democracia de baja intensidad, de la ciudadanía con derechos parciales, que unos se les reconocen y otros no, que votar no significa buenos gobiernos? Entonces, pienso que no es nuevo, se ha venido gestando toda esta literatura que hay sobre el desencanto con la democracia, en fin. Sí, yo creo que además era un fenómeno que venía incubándose mundialmente. El cambio tecnológico en la forma de comunicación ha hecho que los ciudadanos vean cosas que no habían visto antes. El comportamiento de ciertos personajes públicos en situaciones cotidianas, que no salían, no se expresaban, no se veían de ningún modo. Y ha pasado más o menos en muchos lugares del mundo ese molesto, es decir, ya se había incubado. A ver, hablemos del tema Trump. El tema Trump se ve como un monstruo que no sabemos si es un tigre de papel o si va a ser realmente algo que nos afecte, pero realmente genera ahí un tema. En este momento, de lo que ustedes han visto, hubo una marcha hace unos días, ha habido opinión, hay protestas. Entonces, estamos ante una sensación de miedo, de enojo, puede surgir un sentimiento nacionalista. ¿Cómo está la sociedad mexicana? Digo, yo creo que esto de la sociedad debe ser algo que no se puede decir. Debe haber muchas sociedades mexicanas que reaccionan a la gente. ¿Cómo ven el tema, Luis? ¿Cómo ves? Bueno, estamos pasando por una serie de emociones. Yo creo que globalmente fue primero el pasmo porque sucedió lo que todo mundo pensábamos que no iba a suceder, que ganara Trump. Sí. La sorpresa, el shock, ese periodo de transición entre la elección y su toma de posesión, yo creo que fue la negación. Todo el mundo dijo esto no está pasando. Y desde el discurso inaugural, que fue tremendamente oscuro, un discurso absolutamente desmoralizante para quienes creemos en la democracia y la libertad, pues empezamos ya a confirmar en los hechos que efectivamente el hombre va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y eso nos ha generado gran incertidumbre. A las élites, desde luego que desde el principio y desde la campaña lo teníamos claro. A la sociedad en general, creo que apenas ahorita, por ejemplo, en la frontera, ya les está afectando directamente en su vida cotidiana, en esta dinámica de cruces para ir a estudiar, para ir a trabajar y regresar a México. Y ya lo están viviendo también, desde luego y en primera fila, nuestros paisanos allá. Y creo que eso va a ir generando esta sensación primero como de, tiene que haber una respuesta. Estamos pasmados, no podemos quedarnos así. Y que se vio hace unas semanas que afectó incluso al gobierno, ¿no? Que había esta presión social de, hagan algo, para después pasar a este retiro así como de, bueno, vamos a medirlo, vamos a ver qué sucede. Pero la palabra que va a englobar, yo creo, por lo menos este año, es incertidumbre. ¿Todavía no hay miedo? Yo creo que sí, que hay miedo. Estábamos acostumbrados a ver políticos que decían una cosa y hacían otra. Estamos viendo un político que piensa, dice y hace exactamente lo mismo y esa es una novedad. Y yo creo que más o menos lo que hemos visto en las encuestas que se han publicado sobre el tema Trump es miedo. En primer término, miedo a lo que le hagan a los mexicanos allá. En segundo término, miedo a la construcción del muro, un poco más rezagados, el miedo a la cancelación del TLC. Pero sin duda el miedo de decir, nos va a hacer algo este señor, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿puede resurgir el sentimiento nacionalista, genófobo, anti-gringo, que durante muchas décadas históricas dominó un poco la sensación de Estados Unidos? 25 años tuvimos de una generación, que somos nosotros parte de ella, sin duda, que cambiamos radicalmente la forma como veíamos Estados Unidos. De tener una opinión negativa de Estados Unidos, pasamos a tener una opinión positiva. De estar en contra del libre comercio, estábamos a favor del libre comercio. Eso sucedió en 25 años, fue un cambio de una generación. Pero yo creo que este momento en que se cierra la frontera, se cierra Estados Unidos a México, te dice, no te quiero, estás fuera de mi modelo del mundo, claro que va a generar reacciones tan importantes en México como están ocurriendo en Estados Unidos. Va a generar un rechazo muy fuerte a Trump, que ya lo hay, muy fuerte entre los mexicanos. Pero sin duda va a haber sentimientos contra Estados Unidos. Yo creo que se cerró esta generación que tuvo una imagen favorable de Estados Unidos, que vamos a empezar a ver a una nueva generación con una imagen no tan negativa, por lo menos mientras esté Trump en el gobierno. Ahora, si ustedes son o fueran asesores de un preaspirante, precandidato, precandidata a la presidencia de la República, si yo soy político y olfateo lo que la gente quiere escuchar, no sabemos todavía qué va a pasar con Trump, si va a cumplir o no, no solamente si va a cumplir, si puede cumplir. Porque yo sí creo que sí él quiere cumplir, pero yo creo que él puede abortar a sí mismo, puede autoboycotearse con su estilo. Pero, ¿qué tipo de candidato vamos a tener? Parece ya ser que va a ser la primera ocasión en donde la política de Estados Unidos va a ser un asunto de las campañas en México. Hasta donde sé, hasta donde yo tengo memoria, nunca Estados Unidos hace un tema de discusión de las campañas en México. ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, quizá la última vez haya sido la Revolución Mexicana o los años 40, después de la nacionalización del petróleo, no lo sé. Y no era tema de Estados Unidos. No había campaña. No había campaña. Bueno, entonces es la primera vez en la historia contemporánea de México en donde Estados Unidos y Trump va a ser una discusión de las campañas, probablemente, imaginemos, bueno, probablemente, ante ese escenario la gente que estaría buscando. Un candidato que le diga, no le tenemos miedo, señor Trump. Un Hugo Chávez frente a Trump o que hicieran a alguien mesurado, que dijera a los mexicanos aguas, no hay que pelearnos porque este es un broncudo, mejor lo vamos a torear con más inteligencia. ¿Qué perfil creen que buscaría el electorado? Yo siento que se inclina ahorita más a lo segundo, porque no solo por esta generación a la que pertenecemos, que tenemos otra actitud frente a Estados Unidos, sino por la realidad económica de la integración. Hay mucha gente que trabaja en empresas estadounidenses, hay mucha gente que sabe que su bienestar depende de que su empresa mexicana pueda exportar. Pienso que el interés económico ahí también va a hacer que en clases medias, por lo menos, prevalezca la petición a los aspirantes de que sean inteligentes en la negociación, de que sepan manejarlo con frialdad el asunto. Depende mucho también de cuál de los tres Trumps nos toca en el año electoral, porque yo pienso que hay tres Trumps. ¿Cuáles? Está primero el Trump psicótico, loco, que los psicólogos de Harvard mandan una carta diciendo, no está mentalmente apto. Narcisista. Narcisista patológico, mentiroso, mentalmente inestable que no sabemos y es impredecible. Está el Trump que ve Slim, que es el Trump negociador, hombre de negocios, bully, abusivo, pero que a final de cuentas quiere un resultado racional que es en una negociación. Ventaja económica. Una ventaja económica, que paguemos el muro, que los miembros de la OTAN paguen membresía, como si fuera su club de golf, en fin. Y el tercer Trump, que es el que creo que no estamos viendo mucho en México, es este Trump ideológico. El Trump que no dice las cosas al azar, que tiene y está rodeado de gente que le alimenta esa ideología como Stephen Miller y como Bannon, que realmente cree en el regreso a una jerarquía social, racial, en la que el hombre blanco está en la punta de la pirámide y a partir de ahí, dice, todas las acciones van orientadas hacia restablecer esa jerarquía, lo que significa hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo. Y creo que en la medida en la que veamos cuál de estos tres tristes Trumps domina el escenario político internacional, veremos la reacción del resto del mundo, incluyendo a México. Si yo fuera tu cliente, ¿qué me recomendarías? No, yo creo que va a haber una reacción nacionalista importante en México. Ya lo ha habido de algún modo. Claro que la expresión inicial fueron las, en WhatsApp, Facebook, las banderitas y eso, que todavía es una forma de participación relativamente simple. No ha habido marchas con suficiente poder de convocatoria, pero ya hubo, cosa que no había ocurrido en la historia. Es significativo que no había habido una marcha anti-Estados Unidos o anti-Trump en este caso, que por primera vez la hubo. Pero yo creo que indudablemente ese estado de ánimo está ahí. Los mexicanos no estamos muy unidos, que se diga. Eso no es muy cierto. Estamos con unas diferencias sociales enormes. El estado de ánimo de la clase media no es el mismo de las clases populares. Yo noto en el ánimo popular, yo noto muy aguerridos, por ejemplo, el movimiento que apoya a López Obrador, lo noto sumamente aguerrido y los noto muy convencidos de su victoria. Y en el caso de las clases medias las veo confusas, porque tenemos esta contradicción de que teníamos mejor opinión de Estados Unidos y nos están tratando mal. Entonces, no hay un liderazgo claro en las clases medias, en las clases altas, empresariales y demás. Pero en el lado popular, claramente estamos viendo una reacción muy fuerte que favorece a Morena. Muy bien, empezamos esta discusión sobre el humor social. La próxima semana platicaremos cómo este humor social y cómo el factor Trump puede jugar en las elecciones que tendrá México este año a nivel local y las presidenciales del próximo año. Nos vemos la próxima semana.